Guamuchil, Sinaloa, marido y mujer son ahora Daniel Román Román y Flérida Marina Rivera López, luego de firmar su acta de matrimonio entre tiernas miradas. Sus testigos fueron, de la novia, Edith Guadalupe Olivas López y Elisabeth Lozoya Inzunza, y del novio, Saúl Fernando Rivera López e Israel Lozoya Inzunza. La celebración fue en el Club Sindicato de Trabajadores del H Ayuntamiento y estuvo amenizada por el grupo presidencial, fotos, cortesía, en esta nota. La celebración fue en el Club Sindicato de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores.